¡Esta es la cultura de la Rumba! Muchachos, bienvenidos a la apertura de la mejor feria del planeta, ¿cómo se llama eso? ¡La feria de Cali! ¡Sí, señores! Bueno, esta noche, para ustedes los que saben de esto, les tenemos una gran orquesta en la repisa del Vinciteo, y esa es la Orquesta Cosa Nuestra. ¡La recibimos con todos los aplausos, sí, señores! Bienvenido a esta gran orquesta, tenemos al apóstol de la Santa Pedro García, dueño del establecimiento que está lesionado la garganta, pero aquí estamos presentes con todo. Bienvenido a la Orquesta Cosa Nuestra, muchachos, ahí viene el cambio, con toda esta es la cultura de la Rumba. ¡Bienvenido a la Orquesta Cosa Nuestra, muchachos, ahí viene el cambio, con toda esta es la cultura de la Rumba! ¡Bienvenido a la Oquesta Cosa Nuestra, gente! ¡Bienvenido a la Rumba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!